Pues chicos, bienvenidos de nuevo a Deadway Daily y en el día de hoy vamos a volver a intentar conseguir el experto del deterioro y digo vamos a volver a intentar porque ya lo intenté en un vídeo de la semana pasada creo que fue el viernes, lo tenéis ahí en el canal donde hicimos una partidaza pero es que para mí es muy complicado conseguir el experto hoy en día ¿Me tira el palet? Sí, se lleva la nación Grande el de Twitch Está dándose parado en el segundo uno ¿Se va a suicidar? Si se suicida me viene de putísima madre porque como hay que matar a gente en el gancho Me vendría genial Se está suicidando de hecho Gracias máquina Vale, por lo menos un call que ya me lo he borrado Han roto algo, no sé el qué Lo han descolgado Se está rindiendo Se está rindiendo Te lo agradezco Te lo agradezco en el alma Sinceramente Vale Voy a venirme aquí a la esquina Y primer muerto No sé si mirar ese motor de arriba otra vez No, voy a venirme para acá Ah Me encanta Tiene una de bugs Este personaje Loco Todos los motores parados Menos el de aquí arriba Tiene una de bugs Lo veo ahí agachado Sabía que saltaba Agilidad Agilidad ¿Te lo vas a llevar igual? A ese motor no lo he revisado Vale Cogemos bloodlust La hace bodyblock Muchas gracias loca Tiene el paleo Anda Hay paleo aquí Vale Me parece maravilloso Pero necesito encontrar a la NEA Antes de matar a estos Así que me dejarás en el suelo Voy a buscar a la NEA Voy a romper este palé Antes de nada necesito encontrar a la NEA Por esto os dije que me parecía muy complicado El experto Porque ahora si no encuentro a la NEA Esta partida no me sirve para nada Así que te engancha el personaje Loco Vale Uno menos Y la NEA va a ser una rata ratísima Y va a estar toda la partida escondida Supongo ¿Dónde han puesto que salga la trampilla? En el edificio principal ¿Y cuál es aquí el edificio principal? Ese Estoy por colgarla e irme para allá Por colgar a Zarina si la encuentro Total de todas formas no la va a levantar Voy a buscarla Ahí verás como tampoco encuentro a Zarina Loco Mucho por aquí Me está Zarina Loco no se ha podido ir tan lejos No se ha podido ir tan lejos El edificio principal es este Este voy a bajar a buscar al sótano ¿Se ha descolgado sola? ¿Dónde está tu compi? Llegame a tu compi Llegame a tu compi ¿Dónde? No 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 me está tu compi La rata ¿En el sótano? ¿Está en el sótano? ¿Seguro? ¿Qué no está, cabrona? Vale Vamos a estar aquí todo el rato que tú quieras Podemos estar aquí todo el rato que tú quieras Que me da igual No me está la rata Venga Vamos a ver si me da Que sí, que sí ¿Dónde está ahora? Venga, cúrate La otra ya se canseará O hará algo, ¿no? O sea, la dará en algún sitio Es que es increíble, tío O sea, las partidas que no me salgan a mí Que es surrealista todo, de verdad He dejado a la que se cure Es que necesito encontrarla sí o sí, tío Venga Ya están a punto de botiquín Tío, esta no me va a decir Dónde está su compañera Si hiciese un motor Por lo menos Necesito encontrarla, tío Necesito encontrarla Estoy por matarla, tío Y buscar la trampilla Pero es que es jugármela mucho ¿Dónde está tu compañera, loca? Sí, sí Como me señaló otra vez la taquilla La cuelgo Yo creo desde el principio Que están en el sótano Venga Vente, anda Porque la otra rata no se va a mover de aquí Yo creo que si tiene que haber algún edificio principal en este mapa es este La zarina Telita O sea, la zarina La La nea tela A ver Por un lado lo entiendo Llevan un motor Están dos personas Yo también haría exactamente lo mismo, sinceramente Vale Las puertas Una ahí y otra ahí Estará en la puerta campeando ya No Tengo alguna manera de verlas fácil No Si lo hace bien se escapa Si lo hace bien se escapa Si lo hace bien se escapa Venga Venga que anda Tío, lo que me ha costado Me pensaba que se me escapaba de verdad Me pensaba que se me escapaba Todo gracias al que haya quemado lo de la trampilla Que ha hecho que salga exactamente ahí Y que haya podido encontrar a esta Después con ¿Quién ha sido el pali? Que haya podido encontrar a esta después con la puerta Tío Todo gracias a esa persona De verdad No sé quién ha sido Pero mil gracias Pero de verdad De corazón Porque llevo ya como 4 o 5 intentos de sacarme a este experto Y no hay manera Tío Tiene de bugs el personaje Me gusta por lo menos Y vamos Detero el experto Madre mía Creo que es el experto que más me ha costado de verdad Así que nada chicos Dejad un buen me gusta Por el trabajo que ha costado sacar al experto Aunque no en esta partida Y suscribíos al canal Si me lo habéis hecho todavía Nos vemos en el próximo vídeo Adiós